Y con más fuerza El Acer Ávila Y sus diamantes del norte Que llevas allí en tu pecho Ingrata mujer que en vano Que he pretendido adorarte Con mi corazón tan sano Que he pretendido adorarte Con mi corazón tan sano ¿Por qué si no me quisiste? ¿Por qué entonces me dijiste? Que yo era tu solo dueño Que eras incapaz de herirme Que yo era tu solo dueño Que eras incapaz de herirme Los días que yo he perdido Que son tirados al mar Tiempo que hubiera pasado Tú él hice en otro lugar Tiempo que hubiera pasado Tú él hice en otro lugar No importa no es que me quejo Sino que en verdad te quise No importa pero ahí te dejo El amor que tú me diste No importa pero ahí te dejo El amor que tú me diste ¿Dónde estará mi guangrita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estará mi guangrita? Que no la puedo encontrar Con tus caprichitos te fuiste Y no sé dónde estarás Con tus caprichitos te fuiste Y no sé dónde estarás Cuánto recuerdo dejaste En nuestro nido de amor Me torturas con tu ausencia Me muero en la soledad Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Música 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 Cuánto recuerdo dejaste En nuestro nido de amor Me torturas con tu ausencia Me muero en la soledad Angustiado yo te busco Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco Angustiado yo te busco